Y el atacante de América pone el 2 a 1 Que de verdad en México da que lujo de decir No, no quiero a Giovanni Quiero ver quién es el guapo Córdoba peleaba con el 2 a 1 Ganó el de Xolos Pero recupera a América Y vean a Roger Martínez que va a escapar A Guilherme Marca El toque para allí ¡Gol! ¡Fuera América! ¡Giovanni Dos Santos! ¡Se echa la bolsa por completo al público americanista! ¡Con este toque espléndido! ¡El América está ganando 3 a 1! ¡Fenomenal! ¡Fantástico el debut de la cancha del Estadio Azteca de Giovanni Dos Santos! ¡Una asistencia increíble rompiendo a la saga! Y después poniendo ese servicio Y ahora la definición es de Giovanni Dos Santos Con toda esa capacidad, calidad técnica que tiene ¡3-1! Lo gana en América y en gran medida Por Giovanni Dos Santos ¡Gol! ¡Qué gol, Román! Hay hombres y jugadores tocado con una varita mágica, ¿no? Ya lo decías tú, Rafa Un jugador distinto, un jugador diferente Un jugador que marca un gol de una clase magistral Levantándole la pelota Y otra vez Roger Martínez En la habilitación ¡Fantástico! ¡Yo Valle y Dos Santos para meterles 10 a 1! ¿Y qué finaliza? No me voy a meter eliredo Gracias.